Bienvenidos a 8 Magazine, que por cuestiones sanitarias voy a estar yo unos días con todos ustedes, para mí es un placer. Son las 4 y media de la tarde, estamos en directo aquí en la 8 Burgos y tenemos hoy muchísimas entrevistas que mostrarles. Vamos a hablar de herencias, de lo que tenemos que hacer en caso de la adquiración de una herencia. Vamos a estar también hablando de San Valentín, pero de una forma a la que no estamos acostumbrados a hacerlo. También vamos a hablar también de la Universidad de Burgos, porque la semana que viene va a ser muy importante para la Universidad de Burgos, ya que de nuevo, tal y como ocurrió el año pasado, se va a hablar de la Cátedra Monarquía Parlamentaria. Su director, Juan José Laborda, va a estar aquí con nosotros hablándonos un poco de todo lo que tienen previsto de cara a todo este mes y al que viene la Universidad y cómo podemos apuntarnos si ustedes quieren participar y escuchar todos estos simposios, conferencias, talleres y demás, que viene gente muy, pero que muy importante. También hablaremos de la sanidad mental en el medio rural con nuestras mujeres. Yo creo que también va a ser muy interesante y vamos a terminar, ojo, con una actuación, yo diría que memorable, porque vamos a tener con nosotros, cantando además en directo, al artista Álvaro Sola. Ahora, entre viñedos y campos de Castilla, se ha fraguado una voz quebrada y rota de flamenco que pone los pelos de punta y lo vamos a tener para terminar nuestro programa. Así que nos vamos a poner ya en acción y como siempre, como cada 15 días tenemos con nosotros, pues a un gran economista, abogado y gestor administrativo de Temiño Láquesis, don Carlos Alonso de Linaje. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes. Vamos a hablar un poquito de este tema, que puede parecer un poquito enfarragoso, cuando todos perdemos a un familiar. Hablando de la herencia, pero que es muy importante. Es muy importante. Realmente es algo a lo que tarde o temprano todos nos tenemos que enfrentar y hay algunos aspectos que muchas veces no les damos importancia y que sí que la tienen, como puede ser el que la persona fallecida tenga testamento o no tenga testamento. El tener testamento facilita mucho la labor a los herederos. Cuando se tiene testamento, pues se pide al registro de últimas voluntades, hay un registro en Madrid en el cual se registran todos los testamentos. Entonces, una persona puede hacer varios a lo largo de su vida y estará vigente el último que hizo. Entonces, siempre que se haya hecho a través de escritura pública en un notario, se registra en Madrid, en el registro de últimas voluntades, y cuando una persona fallece se pide que Madrid nos diga cuál es el último testamento y dónde le podemos encontrar, que normalmente será en el protocolo del notario, y si el notario se ha jubilado, o el protocolo es muy antiguo, en el colegio notarial donde hiciera esta declaración de últimas voluntades. Claro, vamos por pasos, porque si te parece, hablamos primero de cuando hay testamento, qué pasos tenemos que seguir, y luego vamos cuando no lo hay. Y la importancia, sobre todo, de hacerlo antes de fallecer, obviamente. Claro, después es muy difícil. No me refiero, pero que con tiempo, es decir, a qué edad, bueno, nos lo va contando poco a poco. Muy bien. Primero, ¿cuándo hay? ¿Qué pasos tenemos que seguir? Cuando hay testamento, lo primero que hay que saber es cuál es el testamento vigente, obtener una copia, y con esa copia veremos cuáles son los bienes que se han testado, o más que los bienes, la forma de testar. Lo normal a la hora de hacer un testamento ordinario es que se deje todo el caudal hereditario a los herederos naturales, que suelen ser los hijos en caso de haberlos, y en caso de estar casado y no haber hijos, pues serían los padres y el cónyuge. En el caso de tener hijos y estar casado, pues es muy habitual que la parte que hereda los hijos se mantenga en un sufructo por parte del cónyuge viviente. ¿Por qué? Bueno, pues lo vamos a entender enseguida. Imaginémonos que es una familia normal, que tiene una vivienda, y que lo que van a heredar fundamentalmente es la vivienda. Si no protegiésemos el derecho de la viuda, del viudo, sobre la vivienda, los hijos podrían pedir que se vendiera esa vivienda y su madre quedarse sin vivienda y con un caudal, con el dinero de su 50%, en el caso de que estén casados en régimen de gananciales, que en la zona donde nosotros vivimos es lo más habitual, sobre todo en personas de edad avanzada. Por lo tanto, en ese sentido, es habitual que se proteja, digamoslo así, los derechos del cónyuge vivo y el testamento normal o habitual es este. ¿Se suele dejar escrito los bienes con nombres y apellidos? Pues no se suelen dejar escritos. ¿Por qué? Porque uno puede hacer testamento siendo más o menos joven, cuando se ha casado, o en torno a los 30 años, y a lo largo de su vida puede comprar y vender muchas propiedades. Por lo tanto, lo importante es la filosofía del testamento, más que el poder dejar un bien determinado. Aún así, si las personas quisieran legar un bien, pues imaginémonos una familia que tiene dos viviendas y quiere dejar una vivienda a cada hijo, lo podríamos recoger. En el testamento se podría decir que la vivienda número uno es para el hijo mayor y la vivienda número dos es para hijo menor, o en el caso de tener una empresa, imaginémonos que el negocio se le quiera dejar en herencia a uno de los hijos, se podría recoger igualmente en el testamento. ¿A qué edad es conveniente realizar un testamento? Pues cuando uno tiene... Si hay una edad, para hacerlo, claro. Mi recomendación es cuando uno tiene patrimonio. En cuanto uno tenga patrimonio, lo lógico es tener testamento. Porque en el caso de que suceda algo fatídico, hay más lío para los hijos y la mujer o el marido, ¿no? Pues en la actualidad, antiguamente, había que acudir a los tribunales para que se declarasen los herederos. En la actualidad, el procedimiento es algo más sencillo y se hace en un notario. Se hace una declaración de herederos, una escritura de declaración de herederos, en el cual se da la opción de que aquellas personas que no, aparentemente, pues imaginaos que uno tiene hijos no reconocidos, pues si durante el trámite de reconocimiento de herederos aparece alguien que entiende que tiene derecho a la herencia y no está recogido, digamos, de forma habitual como pariente cercano, podría hacer el trámite para defender sus derechos. Esto lo vemos mucho en el mundo del corazón. Lo vemos mucho cuando hay mucho dinero, sí. Sí, porque cuando hay poco se suele ver, ¿verdad? Cuando hay poco, sí. La otra pregunta que podrías hacerme es, ¿qué ocurre si uno tiene más deudas que bienes? Tenía eso, pero para el final. Pues vamos a lo malo, lo malo lo dejamos para el final. Seguimos en el orden. Sí, porque me gustaría saber si marca mucho también a la hora de esto la comunidad autónoma en la que estemos. Marca fundamentalmente, porque el impuesto de sucesiones y donaciones está transferido a las comunidades autónomas y cada comunidad autónoma tiene una norma específica. Los límites por los cuales se va a pagar en casi todas las comunidades autónomas, hay una parte, sobre todo cuando la herencia es de padres a hijos, que no paga o que está exenta o tiene niveles de exención muy alta. Esos tramos varían en todas las comunidades autónomas y, bueno, pues hay después muchas especificidades, pues por ejemplo en Vizcaya, en todo el País Vasco, hay un derecho foral propio de sucesiones dentro del derecho civil de los territorios del País Vasco. En Aragón también tiene una normativa propia dentro del derecho civil, el derecho civil valenciano, o sea que no solo los impuestos varían, sino que incluso puede variar la forma en la que se entiende el modo de testar. De hecho, siempre entran en programa electoral. Bueno, sí, es uno de los elementos clave para facilitar la transmisión, sobre todo entre padres e hijos, yo creo que hay una tendencia generalizada, que hay una parte importante que esté exenta del impuesto. Percibimos entonces una herencia, ¿qué consecuencias fiscales tenemos, Carlos? Pues hay varias consecuencias fiscales. La primera de ellas es que en función de lo que uno reciba tendrá que pagar o estará exenta. En Castilla y León, en torno a 250.000 euros por heredero, está exento de pago. Entonces, en función del caudal hereditario, de la herencia que uno reciba, tendrá que pagar o no tendrá que pagar. Y después hay una escala progresiva en función de la herencia recibida. Si hay varios herederos y no llegan a ningún acuerdo, por ejemplo, a vender los inmuebles, que queda a la hora de tener esa herencia, de contener esa herencia, ¿qué hacemos? A ver, es que lo primero que hay que hacer es aceptar la herencia, porque para poder vender un bien tiene que estar a nombre de los herederos, que puede estar sin repartir, como una herencia yaciente. Cuando todo el caudal hereditario no se reparte de forma identificada en los herederos, se denomina herencia yaciente. Entonces, lo primero que tendrían que tener es los bienes a su nombre, y una vez que estén a su nombre, tendrían que llegar a un acuerdo para poderlo vender. Esto pasa mucho en los pueblos, con esas casas que son de 15 o 20 primos. Decir que una vez que se hayan puesto de acuerdo para aceptar la herencia, y el bien esté a su nombre, si alguno de los herederos, lo normal es que si algún heredero tiene un interés especial en un bien, pues negocie para que se le adjudique ese bien dentro de la herencia, bien a través del reparto o bien a través de compensación económica con el resto de los herederos. Esto es lo habitual, y es muy habitual que nosotros intervengamos en este tipo de acuerdos. Aún así, si no se pusieran de acuerdo y se adjudica en su conjunto a la totalidad de herederos, cualquiera de ellos podría instar la división de cosa común, que está recogida en el Código Civil, y bien a través de un proceso judicial, o bien a través de algún otro proceso consensuado por ellos, se vendería y el dinero de la realización se repartiría entre los herederos. Si no encontramos herederos, ¿o es ya de relación familiar de primos, de primos, de primos? Si es de primos, de primos, de primos, tendrán que pagar más, porque en cuanto uno sale del ámbito más cercano, los impuestos se disparan en sucesiones, pero tendrá derecho a la herencia y, por lo tanto, podrá aceptarla y, si le sale a su favor la liquidación entre la liquidación de impuestos y la herencia recibida, pues la recibirá. Si no existen herederos, pasará a la hacienda pública. Hablamos ahora de ese spoiler que me quería, Carlos, hacer antes. ¿Qué podemos hacer? ¿Podemos renunciar a una herencia? Podemos renunciar a una herencia cuando conocemos que tiene más deudas que bienes, más obligaciones que derechos. Y también podemos aceptar una herencia a beneficio de inventario. ¿Qué quiere decir que aceptamos una herencia a beneficio de inventario? Quiere decir que yo acepto la herencia en el caudal resultante después de pagar las deudas. Es muy importante no aceptar una herencia si uno no tiene certeza de que el saldo entre deudas y activos y derechos es positivo, porque si uno aceptara la herencia y tiene más deudas que derechos, se ve obligado a cubrir las deudas que tuviese el finado, el testador. Por lo tanto, yo aconsejo que siempre uno se garantice o se asegure que no hay ningún tipo de deuda extraña porque si hubiera dudas, desde luego, habría que o aceptarla a beneficio de inventario o no aceptarla. Hay otro elemento importante. La aceptación de herencia no solo se produce por una aceptación expresa. Si uno hace disposición de cualquier bien de la herencia después del fallecimiento, hay una aceptación tácita de la misma y, por lo tanto, cualquier acreedor del finado podrá ir contra nosotros. Admite prueba en contrario, pero si uno hiciera disposición de bienes después de la muerta, se asimila a una aceptación. Para terminar ya, Carlos, ¿influye en un matrimonio el régimen, ya sea gananciales o separación de bienes a la hora de percibir una herencia? ¿Quién hereda en ese caso? No, no influye. Lo que ocurre es que estamos acostumbrados a que el caudal hereditario sea familiar, se determine, el 50% sería de un cónyuge y el 50% sería el cónyuge fallecido, que es lo que se reparte. En el caso de tener separación de bienes, no hay que hacer esta división, puesto que cada cónyuge tiene sus bienes tiene sus bienes de forma separada y solo se heredarán aquellos del cónyuge fallecido. Esto no quiere decir que no se pueda constituir un usufructo a favor del otro cónyuge por esta parte que heredan los herederos, pero que podría también estar el 50%, por ejemplo, del domicilio familiar. Pues para terminar, Carlos, ¿consejos doy? Pues el principal consejo es que cuando uno tenga dudas vaya donde un profesional. Al final, aunque dé la sensación de que uno no tiene nada que ganar o nada que perder en una herencia, siempre hay muchos flecos importantes que nos van a permitir optimizar tanto a nivel fiscal la tributación como a nivel patrimonial. Pues Carlos, un placer porque siempre lo entendemos mucho mejor con vosotros, así que lo agradecemos. Muchas gracias a vosotros. Vamos a ver cómo va el tiempo, cómo viene, que ya le digo que hay novedades en cuanto a mañana. Un consejo, dejen el coche en el aparcamiento, si es posible, en un garaje. La imagen del satélite de hoy es rotunda. La península ibérica estaba con cielos totalmente despejados, aunque había nieblas en el Valle del Ebro y en el sureste, en el río Segura. Y mañana sigue el anticiclón colocado al noroeste, pero hay un frente frío que, como vemos, a mediodía ya se irá acercando a las costas del noroeste. Y a medianoche estará entrando ya por el norte y noroeste, trayendo nubosidad y algunas lluvias. Pero es que mañana contamos con la particularidad, mirando al mapa de polvo mineral, de que tendremos calima, polvo en suspensión procedente del desierto. Eso hará que según avance el día vaya avanzando la nubosidad. Ya desde primeras horas, eso sí, la calima. Y por la tarde y por la noche, como les muestran estos mapas, tendremos esas lluvias. Que unida a la calima hará que la lluvia sea de barro, ensuciando cristales y coches. Concretando para nuestra provincia, para este jueves 10 de febrero. En el norte por la mañana ya amaneceremos con cielos enturbiados por el polvo en suspensión por la calima. Y luego habrá aumento de nubosidad, con lluvias ya por la tarde a última hora y por la noche. También por el este, condado de Treviño, Valle del Ebro, por la zona de la sierra, tendremos aumento de nubosidad. Aunque aquí no esperamos. Cuéntame. Cuéntame. En este caso algún chubasco débil por la tarde y noche. Temperaturas máximas que todavía siguen suaves. Valores sobre 16-17 grados, mínimas de 0,1 bajo cero. Por el centro y el oeste, ya desde por la mañana, veremos el cielo enturbiado. No estarán los cielos tan azules como hoy. Luego a mediodía, ambiente agradable, máximas de 16-17 grados. Y aumento de nubosidad con algún chubasco por la tarde-noche, débil y aislado, sobre todo en el noroeste. Cielos enturbiados en el sur, ya desde primeras horas de la mañana y durante todo el día, por ese polvo en suspensión procedente del desierto y por la calima. Ambiente suave, con heladas al amanecer, mínimas de 1 o 2 bajo cero y máximas de 16-17 grados. Pero con tendencia ya a bajar las temperaturas por la noche. También en la sierra habrá aumento de nubosidad durante el día y calima. Mañana en Burgos Capital los cielos ya no estarán tan despejados como hoy. Tendremos calima y por la tarde y noche aumento de nubosidad con ligero descenso de temperaturas. El viernes habrá algún chubasco de madrugada y a primeras horas de la mañana, débil, y bajarán notablemente las temperaturas, que se recuperarán el sábado. Y el domingo ya sí tendremos viento y, sobre todo, lluvias por la tarde. Pues sigue pareciendo que no tenemos invierno y ya se está acabando. Luego vendrá una primavera y empezará a nover en marzo, a nevar como ha pasado algún año. Bueno, el lunes. El lunes es un día para los que muchos es un día bonito, es San Valentín, para otros les da exactamente igual, pero quieras que no, todo el mundo habla del día de San Valentín. Nosotros hemos querido ahondar un poquito en el tema y hablar con una psicóloga de prestigio en esta ocasión de Punto y Aparte, porque nos acompaña hoy Sandra, Sandra Saiz, que ha querido estar con nosotros. Sandra, muy buenas tardes. Encantada. Para nosotros es un placer también. Un honor estar aquí. Bueno, un honor tampoco, que esto es la casa de cualquiera. Son las 5 menos 12 minutos, estamos en directo y vamos a tratar del tema del día de San Valentín. Nos acercamos a ese lunes, ese 14. En tu caso, ¿cómo lo va a vivir Sandra Saiz? Pues mira, yo ya lo he planeado. Cada año es diferente, porque cada año o cada momento os doy una manera, pero he hablado con mis hijas y vamos a hacer un pastel en forma de corazón rojo y voy a celebrarlo así, el lunes. Por lo que veo, ¿es importante planificarlo? Bueno, yo he tenido que planificar porque tenía que preparar algunas cosas, pero yo sería más de fluir y de organizar como nos salga. Aunque haya personas que igual, como hay que celebrar todo en esta vida, les viene muy bien poder poner amor a ese día y poder organizar. Has dicho, no sé si el subconsciente te ha traicionado, has dicho que hay que celebrar estos días. ¿Por qué tenemos la obligación? No, no, no. Yo, Sandra Saiz, soy de celebrar todo, porque es que esta vida es muy corta. Entonces yo celebro todo absolutamente. Entonces San Valentín no es un día especialmente para mí, para celebrar, porque yo, si puedo, celebro todos los días el amor. El amor está dentro de mí. Pero como yo soy de celebrar y no me quiero perder ninguna, pues yo San Valentín lo celebro. Y este año cae con mis hijas y va a ser muy divertido. ¿Hay otras formas de celebrar San Valentín? Tantas como personas. Entendiendo que no todo el mundo tiene que estar ni está ni en relación. Yo puedo celebrar irme al monte y celebrar San Valentín. Es un día más, es un día para recordarnos, fíjate, nos tenemos que recordar y acordar que estamos aquí para ser amor y para disfrutar de eso. Y yo conmigo misma estoy muy bien. Con otra persona estoy también muy bien. Con mis hijas soy amor exactamente y estoy muy bien. Con mi familia, amigos. Quizá tenemos todos el concepto de San Valentín en el amor hacia una pareja, cuando en realidad el amor está en todos los sitios. El amor a los animales, el amor a la naturaleza. Claro, es uno de los mitos. Porque hay varios tipos de amor. Es mito. Realmente alrededor, yo le comenté a Eneka, amor no romántico. Pero para quitar un poco esa connotación romántica o tantos mitos que se han asociado a las relaciones y al amor. Evidentemente, cada uno lo podemos vivir como queramos. Eso es lo bonito, ¿no? Yo lo voy a celebrar con mis hijas feliz. Yo soy el modelo de mis hijas. Entonces, desde ahí le voy a poner esa connotación de corazón. Pero vamos a cenar juntas. Y pues igual no hablamos de amor. Bueno, lo que surja, ¿no? Sí, sí, está bien. Según las creencias, los paradigmas, los dogmas, ¿hacen que no se pueda vivir el amor como uno quiere vivirlo? Según cada uno de los que alguien cree, esos dogmas. Claro. Si nos damos cuenta, Hollywood, Disney, la música pop, incluso de la manera que nos han criado nuestros padres, de la mejor manera, nos han ido inculcando una manera en la que debe de ser, ¿no? Las relaciones y vivir el amor. Pero eso no funciona para todos. Porque cada uno somos de una manera. Entonces, yo para poder estar bien, tengo que entender que parte de todo eso no funciona en mí. Eso es lo que le quita probablemente tanto aprendizaje que he tenido que hacer, ¿no? He tenido que realmente desaprender que yo soy una persona completa, que si yo me relaciono con una persona es para compartir, que yo ya soy una persona feliz y en paz. Porque si yo me junto con una persona o estoy compartiendo, el momento que sea es para eso, para compartir, para conectar, para aprender, no para que me complemente, ¿no? Entonces, ahí hay muchos mitos y muchos dogmas. Y creo que nosotros mismos tenemos que ir creando un nuevo paradigma de amor, de relaciones. Porque tal como está montado, muchas veces no funciona. Y eso es lo que vemos continuamente en Punto y Aparte, Monse Burgos y yo, que trabajamos mucho tema de relaciones. Y sobre todo mucho sufrimiento y mucha pérdida de poder personal porque se lo regalamos al otro. Cuando yo dejo de ser yo misma, ya no puedo estar bien. Siento frustración, rabia, ira, no sé de dónde viene. Entonces, yo tengo que parar, respirar y ver qué es lo que está pasando. Quédese a uno mismo es muy importante, lo primero, ¿no? Claro. En esta sociedad en la que estamos continuamente sin parar, sin pararnos a pensar y a ver qué es lo que necesitamos, se requiere eso, parar, saber quién soy yo, independientemente de todo lo que me han enseñado y todo lo que he aprendido y qué es lo que quiero. Y mi cuerpo me va avisando si estoy bien o no. Porque hay veces que creo que sí que estoy bien, pero mi cuerpo empieza a generar frustración. Yo se lo digo a mis hijas, ay, mamá está frustrada, no sé qué me pasa, pero hay algo que no va bien. Necesito parar y ver qué es lo que está pasando. Hablabas antes de ese mito, ¿no? Bueno, de muchos mitos que nos han inculcado igual desde pequeño, ¿no? Ese mito a la media naranja, por ejemplo. Por ejemplo. Un mito que ahora mismo parece que también se nos quiere inculcar con un programa de televisión que mucha gente ve para buscar esa media naranja. No importa de qué sexo, no importa de qué tipo, pero parece ser que hay que encontrar una media naranja. Claro. Se nos valora en función... Yo que soy una mujer, que no tengo una... O sea, soy una mujer soltera, digamos. Se nos valora muchas veces en función de la relación o relaciones que tenemos. Es más, hay un... Es como un consumismo, ¿no? De relaciones, de personas, de historias y experiencias. Entonces, a través de las redes sociales, eso es lo que, ¿no? Cuantas más experiencias tengas, cuantas más personas, eres más, ¿no? Y si no, estás como fuera de este mercado. Entonces, es como un hedonismo, ¿no? O sea, una exageración del propio placer por el placer. Que en determinados momentos habrá determinadas personas que les funcione, que está genial. Pero cada uno tenemos que ver qué es lo que nos funciona y qué es lo que queremos nosotros, ¿no? Y es difícil, ¿eh? Es muy difícil. Yo a día de hoy venía pensando y digo, yo soy paz, estoy bien así... O sea, a veces es muy difícil saber lo que queremos, pero por lo menos acercarnos. O saber que no queremos, ¿eh? Eso es muy importante. Es más importante saber lo que uno no quiere que lo que quiere. A mí, yo ahora mismo necesito saber qué es lo que es no y qué es lo que es sí en mi vida. Y con eso me funciona. Sé que es no, esto es no. Y también sé, ¿no? Mi cuerpo me dice que es un sí también. Es que me estaban diciendo que querían hacer una pregunta, porque antes lo has dejado así como abordado y sí que la vamos a hacer, que es ese mito también de Walt Disney. ¿Creéis que ha hecho mucho daño también esas películas Príncipe Azul? Bueno, yo me he pasado años, pero muchos años buscando... Hasta hace poco he parado. Al Príncipe Azul. Al Príncipe Azul. Esa persona maravillosa, deseada, es tal, 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 tal. Mira, perdemos probablemente... Yo he perdido, Sandra, hay tanto tiempo en buscar esa persona y no me he parado a reflexionar sobre mi capacidad de amar y de qué es lo que quiero realmente. Mi capacidad de poder parar y poder decir, bueno, ahora mismo está bien, ya está. Es lo que tiene que ser. Y sin embargo estamos ahí, ¿no? Buscando y buscando y creando y tiene que ser de esta determinada manera. ¿Y si querer un día llega? Evidentemente. Normalmente no hay que hacer nada. Pero en este hacer, esta adicción que tenemos al hacer o que yo tengo al hacer, al hacer, al hacer, nos pasamos tiempo y gastamos mucha energía. Mucha energía en buscar. ¿Y es la falta de amor la que llena los bares? Jope. Es que ahora los bares no están llenos, entonces ahí es muy difícil relacionarse si vas por ahí. Ahora se cambian los bares por las aplicaciones, por internet. Ah, bueno, claro. A ver, los bares ahora mismo, la gente que se relaciona es porque también necesitamos pasárnoslo bien y también disfrutar. Pero es otra historia. Las redes sociales, es un poco lo que he dicho, ¿no? Es el buscar el placer por el placer, es consumismo. O sea, realmente ahí se traslada a la sociedad en la que vivimos, que es una sociedad de consumir, de consumir, de tener, y de hacer, y de contar. Es muy difícil hacer la cesta de la compra para una persona. No sé si pan bimbo, pan de molde, perdón, enorme, bueno, casi todo, ¿no? Lo hacen para familias ya, en vez de una persona, ¿no? Ah, claro, sí, sí, claro. Eso es otro mito, el mito de la familia feliz. Todo tiene que ir organizado con un papá, una mamá, unos niños perfectamente felices, todos unidos y para siempre. Eso es otro mito. Yo también me ha costado mucho soltarlo. Porque nos han hecho creer, o a mí me han hecho creer, que para poder criar a unos hijos hace falta un papá y una mamá. Y todo eso se configura y se organiza alrededor de todo eso. Y esa también... Y más fácil sí que es, ¿verdad? En cuestión de que vaya uno a llevar una actividad a hacer la otra, es que es un lío también, cuanta más gente mejor, claro. Claro, pero también podemos funcionar con tribu o dejarnos ayudar por nuestra familia y amigos que están deseando muchas veces hacerlo. Entonces, creemos que o es esta o es esta la opción. Y creo que entre medias hay muchas. Esas las que muchas veces no valoramos. Yo tengo mucha gente, tengo a mi familia apoyándome y a mucha gente que está deseando, Sandra, cuando necesites. Y nuestros hijos, además, espabilan mucho más rápido. Al final tienen muchos más recursos porque ya saben que no hay tanto, no se les puede dar tanto siempre. Y desde vuestro gabinete, en un día como el lunes de San Valentín, ¿cómo llegáis a esa gente? ¿Qué consejos les dais? Sobre todo a la gente que está más preocupada de lo normal en esa media naranja, en esos mitos que hablábamos hace un instante. Mira, yo cuando trabajo con personas o con parejas, siempre les digo que lo importante es no perdernos, no perdernos en el otro. Es decir, yo no tengo que agradarte a ti ni tú tienes que agradarme a mí. Yo tengo que estar bien, tú tienes que estar muy bien también. Yo te voy a cuidar, tú me vas a cuidar a mí y desde ahí vamos a encontrarnos y vamos a dialogar, llegar a acuerdos, vamos a poner límites y todo aquello que haga falta desde una comunicación honesta para poder entendernos. Y entonces, desde ahí, creo que se pueden sentar las bases de poder estar bien. Pero si yo ya llego frustrada, enfadada, cansada, agotada, a casa o estoy en casa y ya es difícil que nada pueda funcionar. No solamente por mí, mi compañero o la persona que sea, sino también por mis hijos. Porque al final somos modelos. Para ellos sí. Para ellos. Y aparte de terminar, Sandra, ¿por qué el gabinete de punto y aparte y no de punto y seguido? Pues, muchas veces en la vida hay que tener un punto y aparte y saber. Para comenzar. Exactamente. La vida son ritmos. Es vida, muerte, vida. Entonces hay que saber que hay veces que creemos que no hay solución para nada, pero siempre, cuando se está abajo, se está empezando a subir para arriba y es un poco desde ahí. José Burgos y yo tenemos claro que es punto y aparte, aunque puede ser un punto seguido también. Y ya no te digo nada si le ponemos puntos suspensivos. Podéis hacer ramas de gabinetes, ¿no? Perfecto. Ojalá, ojalá, ojalá. Pues, Sandra, muchísimas gracias y, bueno, según tú, pues lo importante es celebrar, aunque sea el amor que tenemos a uno mismo. Ahí. Gracias. Muchas gracias. Bueno, nos vamos a ir a publicidad y a la vuelta estará con nosotros el expresidente del Senado, entre otras muchas cargos que tiene, don Juan José Laborza, que ha dirigido esa cátedra de la que vamos a hablar a continuación de la monarquía. Cinco y siete minutos de la tarde seguimos aquí en directo en Ocho Magazine y tengo además ahora el honor de poder charlar un ratito con uno de los expresidentes del Senado, aparte de otras muchas cosas, incluso familiar mío, don Juan José Laborda. Juanjo, hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Pocas veces te he entrevistado. Pues tú tienes la culpa. Es verdad. Yo me dejo que me arrastren hasta lugares malos, a los que vas tú. No sé por qué, porque hemos estado pescando en Santoña juntos. Sí. De chiquititos, ¿verdad? Sí. Bueno, de chiquitito yo. Y ya que pescamos. No sé yo. Con el tío ahí pescamos. A mí me tocó limpiar el retrete del barco, fíjate. Son cosas que a uno le pasan. Bueno, no vamos a hablar de nosotros, sino de esa cátedra monarquía parlamentaria, que a partir de la semana que viene, también gracias a la Universidad de Burgos, pues tenemos una cita muy importante. Vamos a ver si entendemos un poquito también lo que es en conjunto esa cátedra monarquía parlamentaria, ese concepto en que consiste, Juanjo, una cátedra que usted dirige. Bueno, es una cátedra que estudia precisamente la monarquía parlamentaria, que según nuestra Constitución es la forma política del Estado. Y bueno, lo hacemos también un estudio comparado, en el sentido de que hay que comparar la monarquía parlamentaria española con otras monarquías parlamentarias europeas y al mismo tiempo compararlas con otras jefaturas del Estado de tipo republicano. Y bueno, estamos avanzando porque es que la monarquía parlamentaria, que es un hecho nuevo desde la Segunda Guerra Mundial, parecía que era una cosa antigua, que ya está dicho todo, y no, pues es que resulta que la monarquía parlamentaria es una cosa nueva y que tiene unas ventajas sobre la forma republicana del gobierno y sobre eso estamos trabajando. Una cátedra en la que, bueno, el año pasado también pudimos ver muchas talleres, muchas conferencias muy importantes. Parece ser que ahora no son buenos para la monarquía estos días, pero ese relevo del rey, por ejemplo, sí que se ha hecho de acuerdo a lo que marcaba esas normas del Estado. De ahí que digamos que es una monarquía novedosa, que no ha caído en esos clichés de antes, ¿no? No, porque en realidad hay que darse cuenta que la monarquía española que aparece en la Constitución en realidad es una restauración, pero al mismo tiempo es una innovación porque supone una cosa muy importante que en estos momentos históricos que se está viviendo en todo Occidente, el jefe del Estado de la monarquía parlamentaria no tiene poder, tiene autoridad y ese poder es un poder integrador. La gente no se siente diríamos condicionada por los partidos políticos. El problema que tenemos es que todo está en discusión en nuestros días, incluso la democracia está en discusión, pero efectivamente la gente quiere tener un poder que aúne, que termine con las polarizaciones, que el titular de la jefatura del Estado nos representa a todos, incluido a los que no son partidarios de la monarquía parlamentaria y por lo tanto el rey que no depende de partidos políticos, que no es político, sino que representa a la nación y al Estado, tiene unas ventajas muy importantes sobre el jefe del Estado republicano, entre otras que hay un poder neutral y por lo tanto en un momento que la gente le faltan perspectivas y tiene miedo al presente, da mucha tranquilidad un poder que está por encima de los partidos políticos y encima de la política y es político en el sentido más importante y rico del término, aquello que nos permite vivir en civilización y convivir unos con otros de acuerdo con la ley. Ahora está con COVID, ya lo sabe. Sí. Esta mañana se sentía mal y le han detectado... Es que el problema del rey que es una función terriblemente difícil, yo modestamente conozco lo que es la vida del rey porque... Hasta muchas veces, claro. porque llevo muchos años en este oficio de lo público y la función de rey es muy complicada porque al mismo tiempo que es una institución, es decir, un ente abstracto, es un ente mortal, es un ente que se pone enfermo, que tiene tentaciones y que efectivamente puede contagiarse. Eso hace muchos años supuso muchos siglos. La gran reflexión sobre el poder era la reflexión sobre los llamados dos cuerpos del rey. Era un cuerpo mortal que tenía... sufría las mismas debilidades que cualquier otro cuerpo y por otra parte un cuerpo inmortal porque en última instancia representa el poder el Estado y el Estado es un pacto un pacto espiritual que tiene pretensiones de duración eterna. Entonces, esas dos condicionantes en un momento en que además no hay vida privada para un representante público porque estás en las redes porque te chequean todos los días es realmente un puesto muy difícil. Cuestionado a todas horas. Y nuestro rey actual don Felipe VI yo creo que lo está haciendo de maravilla. ¿Qué objetivos tiene esta cátedra que la semana que viene vamos a poder vivir en Burgos? Esta cátedra empezó hace ya bastantes años en Madrid luego la he trasladado a Burgos y yo en aquella época que ya apareció un republicanismo potente. tenía representación en el Parlamento en las cámaras en el Congreso y el Senado había muchos medios de comunicación que también simpatizaban con la idea republicana y yo celebro eso yo celebro que haya digamos expresión clara de que hay republicanos en este país porque un debate con los republicanos no me da ningún miedo y además es un debate tolerante es un debate que nos hace más europeos porque por ejemplo en Gran Bretaña que es quizá la monarquía parlamentaria más antigua del mundo hay un sector de la opinión pública británica que sube o baja dependiendo del tiempo que se decalan republicanos ha habido ministros ingleses que han sido republicanos la superioridad de la monarquía parlamentaria le hace que no tenga miedo de hacer ese debate sobre las ventajas y desventajas de una forma de gobierno y otra forma de gobierno de luego es una discusión que no es teológica sino una discusión sobre sobre los ventajas y inconvenientes es una es una discusión digamos científica en el sentido que la ciencia se define porque puede rectificar sus conclusiones y en esa en esa tarea estamos tengo que decir además aprovechando lo que tú me preguntas que esta cátedra por encima de todo es una cátedra que tiene una esencia académica es decir no estamos politizados en ningún sentido representamos un núcleo atractivo para gente que piensa de manera diferente pueda tener en común con nosotros un estudio sobre el estado en general porque no es hablar simplemente de la función del rey de refrendo no es que el rey tiene que ver con nuestro pasado porque la constitución dice que el rey representa la traición histórica o sea que es que el rey representa lo que España por ejemplo ha sido en América de hace 500 años y de paso podemos hablar de los partidos políticos de la moral política que es muy necesario ¿hay moral en la política? es que tiene que haberla no he dicho si tiene que haberla he dicho si hay bueno yo espero que sí en cualquier caso por aquella discusión un poco sofisticada hay mucha gente cuya ética lleva a poner límites a su actuación pública y luego la moral es digamos la suma de las éticas individuales y lógicamente hay situaciones y circunstancias que no me gustan nada eso es verdad señor La Borda de hecho usted es socialista y viene gente del Partido Popular de Conversencia y Unión porque el elenco de confederenciantes este año es muy importante y yo creo que han hecho un esfuerzo desde la Universidad de Burgos tremendo sí bueno en realidad soy socialista de hace muchos años y me moriré de socialista porque es una opción pero yo por encima de todo soy una persona soy uno de tantos afortunados que hicimos la Constitución y aquí en esta provincia los elegidos en el año 77 que éramos los únicos democráticos que había en España íbamos juntos a los pueblos discutíamos juntos lo que teníamos que hacer nos pusimos de acuerdo para sacar adelante una Constitución por consenso la primera vez en la en la en la historia de España que es una historia de muchas Constituciones que hicimos una Constitución conscientemente imperfecta porque la verdad de cualquier institución democrática tiene que ser imperfecta porque la perfección es totalitaria pero la imperfección lleva aparejado una voluntad de reforma ¿Usted cree que debería reformarse algunos de los puntos? Sí Vital ¿no? Muchos puntos hay que modernizarse simplemente la palabra es modernización ¿no? Sobre todo porque hay un hecho que es muy importante y es que la gente está harta de la polarización y la única manera de reformar la Constitución es por acuerdo por lo tanto yo tengo que decir no me vamos no me corto que el PSOE y el PP tienen que ponerse de acuerdo para reformar la Constitución que le va en ello su propio festigio y a España le va muchas cosas Señor Aborda vamos a hablar así un poquito porque la semana que viene nos visita Miquel Roca Alfonso Guerra una semana después Soraya Sáen de Santa María para hablar de la monarquía de Estado de las autonomías esa discusión que tenemos unos ponentes de prestigio Sí y yo ya quiero agradecer desde aquí pues la buena disposición que ha tenido con nosotros es una oportunidad única de escuchar a tres personas que han sido muchas cosas en España Miguel Roca pues efectivamente ha sido el ejemplo de un parlamentarismo vamos modélico en el sentido de usar el parlamento para conquistar el poder y conquistar determinadas reivindicaciones pero encima de todo el señor Roca ha sido ponente constitucional y hasta este punto autor de algunas de las cláusulas más características de nuestra constitución como por ejemplo la separación entre regiones y nacionalidades el señor Alfonso Guerra en realidad es el octavo ponente constitucional porque y Abril Martolet fueron los dos diputados que junto con los siete ponentes constitucionales lograron el consenso el acuerdo es decir la primera vez que España hace una constitución con patrón británico en lugar de con patrón francés hacer una constitución de tipo francés ha sido siempre nefasto en España porque España no se parece más a Gran Bretaña que a Francia somos un país plural como es Gran Bretaña entonces hicimos una una técnica británica cuando aprobamos la constitución desde luego una constitución imperfecta que necesita reformas y Alfonso Guerra es el superviviente de aquel momento único en la historia de España y en cuanto a Soraya Sáenz de Santa María tiene dos valores uno que es una mujer que ha sido vicepresidenta del gobierno que es una cosa muy importante de este país segundo que yo por lo menos es mi impresión y yo la conozco bien está abierta a cualquier tipo de comentario yo he oído muchas veces a Moncloa cuando ella era vicepresidenta para hablar de cosas o sea le interesaba la opinión de un antiguo senador y en tercer lugar yo creo que tiene un conocimiento y una experiencia de lo que fue el gran problema de su época que fue el problema catalán y el problema catalán recorre los tres nombres Roca por su dimensión de diputado por Barcelona y miembro de un partido político que ahora ha sido metamorfoseado en otra cosa Alfonso Guerra pues ha sido vicepresidente digamos por antónomasia por decir en pocas palabras ¿no? porque ha tenido una visión una visión de España porque Alfonso Guerra es un patriota español y lógicamente es una persona que es interesante saber lo que opina de Cataluña y por lo tanto los tres van a decir cosas importantes y lo que es más significativo la gente que vaya a esas conferencias tiene entre tres cuartos de edad y una hora para hacer preguntas Casi nada Claro Ahora que está de moda el no hacerlas Va a ser muy importante muy interesante Pues toda la información para asistir a estas conferencias la tienen en la página web de la Universidad de Burgos porque se nos acaba el tiempo dentro de unas semanas volverán ustedes a hablarnos de historia y de cultura ya no solo de la monarquía parlamentaria Juan José Laborda expresidente muchísimas gracias y hablaremos más a menudo Muchísimas gracias un abrazo y muchos recuerdos Se los daremos Nosotros nos vamos a ir ahora a ver un reportaje que también merece mucho la pena es la última exposición del CAP en esta ocasión vamos a ver la exposición de Anísa Franco en la que además se abre a raíz de la fundación de la Caja de Burgos un nuevo ciclo expositivo y hoy esta brasileña que va a hacer la delicia su arte de todos los burgaleses Anaísa Franco crea las interfaz que elaboran artísticamente una situación afectiva donde las personas expanden sus sentidos a través de la interacción con las esculturas creando nuevas formas relaciones y experiencias entre las personas los sujetos elegidos y el material tecnológico disponible en el mercado la artista brasileña presenta su propuesta futurista en el Centro de Arte Caja de Burgos hasta el 22 de mayo un trabajo basado en la investigación sobre la tecnología y la implicación en nuestra vida para extraer nuevas formas de sentir de multiplicar nuestras sensaciones y de compartirlas con nuestro entorno Es coger todos estos datos únicos del ser humano y del ser vivo y transformarlos en hacer un metamorfosis que está conectado intento conectar el micromundo con el macromundo que son muy similares por ejemplo el micromundo de la iris que es muy similar con el macromundo de las galaxias y una cuestión importante de las exposiciones que todos los objetos están hechos en 3D print y todos están todos vienen de un estudio de parametría todo viene de parámetros está todo programado en el ordenador y después está pasado para una fabricación digital donde está impresa en 3D o todo por detrás de esto es código y bueno la exposición termina con el código de la vida que es el ADN y bueno y también termina con las mutaciones del COVID que es lo que vivemos ahora en la pandemia Anaísa Franco presenta dos obras en exclusiva en el CAP junto a otras que no habían sido todavía expuestas en nuestro país una de ellas en animación registrada como NFT ha salido bastante bien para los artistas digitales porque nunca era posible comprar la obra digital y bueno en el mundo del arte contemporáneo se vende bastante lento y bueno a partir de los media labs desde los años de 1989 empezaron a surgir estas obras entonces es algo lo que ellos llaman de new media ahora no es más es old media y ahora es todo ya comercializado en NFT y todos los artistas que están ahí están vendiendo mucho y es una es un cambio para el mundo digital Franco ha sido una de las pioneras en la creación de new media art y es una artista muy solicitada en numerosos espacios públicos de Europa América y Asia antes de conformar la que está siendo su primera gran exposición en un centro de arte como el CAP sus trabajos anteriores han tenido varios reconocimientos como los dos reconocimientos al arte electrónico en 2010 y en 2021 en Arco Madrid cuando preparábamos esta exposición y comenzábamos a plantearla teníamos claro que debíamos abordar aspectos inaplazables en la relación entre hombre y máquina el reconocimiento facial el préstamo de la identidad la multiplicación de esta la pérdida de valores que creíamos inamovibles como la exclusividad de la huella dactilar para ponernos a todos en una situación de expectativa no pocas veces incómoda esta es una de las tres muestras que abren un nuevo ciclo expositivo en el CAP un centro que cierra dos años complejos y llenos de incertidumbre por la pandemia el 2021 el centro de arte de caja de Burgos contó con 9.000 participantes en actividades y programas educativos las exposiciones fueron seguidas por 52.000 personas nos hace muy felices nos hace muy felices compartir con todos vosotros que en este 2021 el CAP ha superado el millón de visitantes desde que abrió sus puertas razón por la cual nos sentimos ávidos de seguir generando buscando y compartiendo propuestas de artistas contemporáneos la programación del 2022 se abre con propuestas como la de Anaís Franco pero el CAP ofrece otras muchas actividades para todos los públicos si todo va según lo previsto cruzaremos los dedos viajaremos a Arco dentro de unos días con nuestro programa Encuentros Viajeros el próximo sábado 26 de febrero destacamos también nuestro programa de mayores de 60 con un taller de modelado visitas comentadas los martes por la tarde un taller de plástica en el que revisaremos imágenes de nuestros participantes imágenes de su infancia y trabajaremos sobre ellas son algunas de las actividades en las que invitamos a nuestros mayores a descubrir otras maneras de sentir el arte desde la experiencia y como no para los más pequeños un taller de ilustración experimental nuestros días sin cole en carnaval en semana santa y un taller de lettering para familias el objetivo para este nuevo año sigue siendo promover la cultura y el arte de calidad en la ciudad de Burgos y cuando son las cinco y media de la tarde vamos a hablar ahora de salud mental en nuestros pueblos y para ello tenemos al otro lado de las telecomunicaciones a Cristina Pérez que es responsable de servicios de salud de mental de Aranda de Duero muy buenas tardes buenas tardes Gerardo qué tal Cristina pues nada vamos a hablar un poquito de un proyecto precioso que comenzó hace unos días en Roa y si no me equivoco ese es muy interesante con siete protagonistas quinta vez que se realiza de ahí la importancia de este proyecto supongo eso es al final nuestro objetivo es seguir dando continuidad a este proyecto que atiende de forma específica a las mujeres con problemas de salud mental de la zona rural ya es la tercera vez que se realiza en la zona de Roa ha habido otras dos ocasiones que se ha realizado en la zona de Huerta de Rey al final la idea es que se pueda poder llegar a todas las localidades de la comarca con este proyecto se ha hecho además en otros sitios ¿no? sí al final es un proyecto que funciona en toda Castilla y León de ahí también esa importancia de tejer esas redes y de fomentar precisamente que se junten esas mujeres de hecho está previsto en el mes de marzo poder juntar un poco a todas esas mujeres que han realizado este proyecto a lo largo de estos años en Castilla y León para que puedan poner también en común sus necesidades y un poco las conclusiones que han sacado tras realizar este proyecto pues vamos a ir hablando un poquito de él para que todos nos tengamos en cuenta y sepamos de lo que hablamos proyecto Julia que por cierto el nombre también pues tiene un sentido maravilloso eso es proyecto Julia al final desarrolla un itinerario de 10 sesiones que están divididas en 5 módulos que corresponden un poco con ese acrónimo de Julia esas iniciales de Julia tienen un significado muy especial que como decía da nombre a los módulos el primer módulo vamos viendo esa jota esa jota de juntas esa jota de juntas que importante juntarnos juntar a esas mujeres alrededor de una mesa para poner para poner en común cómo son ellas mismas esa sensación de empezar a pertenecer a un grupo de no estar solas qué importante qué importante con la U tenemos únicas al final el hecho de saber que hay muchas cosas en las que convergemos muchas cosas que tenemos en común pero cada una somos únicas somos únicas en nuestras capacidades somos únicas en nuestras necesidades y nuestros proyectos de vida son diferentes aunque lógicamente entre todas tenemos similitudes por supuesto sois únicas y además libres que es la L exacto libres que es la L es necesario también generar espacios de reflexión sobre nuestros tratos y cuidados saber cómo las desigualdades de género o la educación de género que se nos ha dado han influido a lo largo de nuestra vida y también generar conciencia sobre ciertas situaciones que se encuentran normalizadas y que pueden ser quizá un poco el germen de la violencia hacia las mujeres la I no podía ser otra que independiente eso es independientes nuestros proyectos qué proyectos tenemos qué proyectos tenemos tanto a nivel individual como a nivel colectivo qué es lo que queremos hacer hacia dónde nos queremos dirigir ese es nuestro independientes y para conseguirlo pues tenemos que mostrarnos activas que es la eso es con el activas saber cómo vamos a realizar esos proyectos cómo nos podemos ayudar entre nosotras qué ayuda también en este caso les podemos prestar nosotros desde la entidad desde salud mental la aranda y focalizar un poco esos proyectos hacia un fin tener un fin un proyecto y una forma de llevarlos a cabo al final es un itinerario muy completo es un proceso de autoconocimiento bastante amplio para saber qué es lo que queremos y qué es lo que necesitamos en este caso Cristina ¿por qué Roa? Roa al final es uno de los pueblos fundamentales dentro de dentro de la comarca es cierto que a nivel de colaboración tenemos una estrecha colaboración con el ayuntamiento ya que hay muchos de nuestros servicios que implementamos en la zona rural nosotros creemos llevamos ya muchos años creyendo y apostando que es necesario dotar de nuevos recursos y de recursos a la zona rural no que las personas se desplacen a Aranda que sería quizá la población más importante sino desplazar nosotros los recursos allí se ha elegido Roa aunque también hay en previsión quizá que a lo largo del año se pueda desarrollar en otra localidad porque sí que se bueno se veía esa necesidad es cierto que aunque se desarrolla en Roa las mujeres son de cinco poblaciones de la zona de sus alrededores a las que nosotros trasladamos o sea es necesario para fomentar esa participación dotar también de esos recursos de traslado que a veces no son fáciles ¿y hacia dónde vais a enfocar los talleres? el foco principal es tejer redes de mujeres se observa mucho en este colectivo un aislamiento muy grande que quizá también la pandemia ha puesto aún más en relevancia entonces es necesario juntarlas es necesario que puedan empoderarse a nivel individual y colectivo y que puedan iniciar esos procesos de cambio esos procesos de tomar conciencia y sobre todo de autovalor que creo que es algo muy necesario Cristina ¿qué objetivos os habéis planteado con este taller y sobre todo con este proyecto Julia? pues va un poco en esa línea primero dar continuidad a la atención específica de las mujeres en la zona rural hace ya unos años nos dimos cuenta de que hacíamos una atención genérica y era difícil en muchos casos que nos llegaran las mujeres entonces para esto empezamos a diseñar y desde nuestra federación desde la Federación Salud Mental Castilla y León empezaron a diseñarse proyectos específicos para la atención de mujeres entonces sobre todo es dar continuidad y ofrecer una respuesta adecuada a esas necesidades de las mujeres lógicamente nos encantaría que estos grupos no se quedaran ahí y que luego pudiesen tener una continuidad en ese sentido también ya se está trabajando para bueno para que sea un espacio permanente para que no sea algo que tenga un inicio y un fin sino poder ofrecer una continuidad en esta atención supongo que incidiréis mucho en el autoestima en la autonomía en ese liderazgo de la persona en cada núcleo rural exacto que se sientan importantes es que lo son o sea tradicionalmente bueno que se sientan no tiene razón lo son claro más que nadie mucho más que nadie claro las mujeres al final siempre han sido quienes han sacado con muy poco a las familias adelante y siguen haciéndolo y siguen haciéndolo por supuesto y al final son quienes siempre están son muy visibles pero sin embargo no se las ve entonces uno de los objetivos también es dar esa visibilidad y poner en valor todo lo que han hecho y todo lo que siguen haciendo en el día a día a mí me gustaría que algún pueblo pues por ejemplo el día de Santa Águeda mira que día más bonito para hacerlo que los hombres de ese pueblo hagan las labores que hacían las mujeres hace 20, 30, 40 años sería maravilloso ver a esos hombres lavando en enero en los lavaderos la ropa haciendo la comida acompañando a llevar a la mujer la comida al campo me hubiera gustado que algún pueblo tenga esa iniciativa y haga una jornada así podría ser interesante sobre todo por visibilizar ese trabajo de cuidados y reproductivo que a veces bueno se ve pero es como que no se pone en valor es como que es un trabajo que carece de valor sin embargo son los que han mantenido tradicionalmente a las familias entonces bueno sería maravilloso pero simplemente pues por poner en valor todo el trabajo que tradicionalmente han venido haciendo las mujeres estoy de acuerdo además los hombres no saben hacer chorizo ni morcillas eso es así de claro bueno seguro que seguro que alguno hay eso también ha sido una tradición muy familiar aunque bueno como en casi todo el peso es cierto que lo han llevado las mujeres está claro ¿cuáles son las principales necesidades y o dificultades en las que se enfrentan las mujeres bueno pues con esos malestares vamos a llamarlo así malestares emocionales en las zonas rurales es cierto que cuando pensamos en las zonas rurales se nos viene a la cabeza una imagen muy bucólica de los pueblos de pensar que todo es un remanso de paz que todo es tranquilidad y que quizá los factores estresantes son menos en los pueblos que en las grandes urbes es cierto en ese sentido no hay tanto ruido no vivimos con tanta prisa pero no está demostrado no hay ninguna evidencia de que los problemas emocionales se reduzcan por el hecho de vivir en un pueblo de hecho hay otros factores y otros estresores que pueden afectar bastante a nuestra salud emocional una de las cosas que nosotros vemos es que hay ciertos factores sociales como el hecho por ejemplo de la dificultad que supone acceder a cualquier recurso de primera necesidad como puede ser la atención primaria sanitaria los servicios sociales cualquier tipo de asociación específica como puede ser por ejemplo la nuestra si no tengo un transporte ni tengo un medio de transporte esas dificultades son más entonces tengo una necesidad necesito ir a ese recurso lo quiero pero no puedo eso también es un estresante muy fuerte que hace que la salud mental sobre todo en este caso de las mujeres se vea más deteriorada comentábamos ¿no? el hecho de no poner en valor toda la riqueza y todos los conocimientos que tienen las mujeres muchas veces la dedicación que tienen o han tenido a esos trabajos de cuidados a esos trabajos domésticos o a esos trabajos reproductivos invisibilizan en cierta medida el papel de la mujer porque no se pone en valor sin embargo como decíamos es algo fundamental en todas las sociedades el hecho de llevar a cabo esas labores de cuidados entonces creo que el hecho de no valorarse también viene porque no se sienten valoradas a nivel social por ese tipo de trabajos que han venido realizando a lo largo de su vida pues aquí las valoramos y cada vez más Cristina muchísimas gracias seguiremos en contacto con vosotros que creo que hacéis además una labor encomiable perfecto y muchas gracias por dar visibilidad a este proyecto un placer gracias Cristina gracias nos vamos unos minutos a publicidad y a la vuelta van a conocer Álvaro Sola un artista flamenco que pone los pelos como escarpias aquí seguimos tal y como le prometíamos 1746 en directo en nuestro programa el maestro Álvaro Sola muy buenas tardes Álvaro buenas tardes que tal entre rastrojos viñas y bodegas puede nacer una voz rasgada de flamenco puede nacer el caso es que bueno conmigo ha nacido puedo decirlo ¿cómo surge el duende en Álvaro Sola? el duende ¿qué es el duende? el duende es muy difícil de explicar tú lo tienes yo lo creo yo creo que eso no lo puedo decir yo o sea yo puedo decir muchas cosas de mí pero ya lo del duende lo tiene que decir la gente ¿qué es para vosotros los artistas de flamenco el duende? el duende para mí el duende no está escrito o sea el duende no se sabe qué es exactamente ese pellizco de valentía ese pellizco de inspiración que te viene y entras en un grado de perfección muy grande no se sabe explicar ¿cómo llega el flamenco? pues el flamenco llego a través de la copla yo cuando empecé cantando empecé cantando copla porque yo escuchaba la copla de mis abuelos en casa estaba todo el día la copla ahí ¿no? con mis abuelos sí con mis padres por ejemplo no pero yo iba a casa de mis abuelos y siempre había copla y yo ahí empecé a investigar en la copla me gustó empecé a cantar copla y luego empecé a investigar en el flamenco la copla y el flamenco a veces va unido ¿no? sí hay muchos puentes hay muchas canciones de copla que se han cantado por bulerías y demás y ahí llegué yo al flamenco aparte del flamenco y de los artistazos que eres veo que la moda también forma parte de tu vida tanto en trabajo como en estudio sí yo hace el otro día entregué el TFG o sea ya he terminado de estudiar yo también soy estilista y un poco pues toda esta indumentaria es un poco forma de expresión y forma de comunicación ¿hoy vas de Álvaro Sola? hoy voy de Álvaro Sola es gracioso porque el Álvaro Sola persona tiene tilde y el Álvaro Sola artista no tiene tilde y hoy voy de Álvaro Sola sin tilde o sea que lo que hace una tilde lo que hace una tilde madre mía porque ¿qué queda de Álvaro? ya sin Sola ni Sola ni Sola ¿qué queda de Álvaro cuando sube al escenario el artista? pues quedan muchas cosas y ninguna a la vez queda todo lo que llevo arrastrando de mi vida pero en el momento que yo subo un escenario no hay nada de esa persona hay una metamorfosis enorme y una transformación extraordinaria con cada actuación suya la actuación que hace Álvaro es un pequeño menudo a la voz femenina tanto de la copla como del arte del flamenco ¿qué te ha dado la mujer? siempre me he inspirado yo en las mujeres y en grandes mujeres pues en la copla pues en una gran Rocío Jurado en Lola y demás y luego en el flamenco pues evidentemente una Paquera de Jerez una Fernanda Utrera y Bernarda Utrera una de las chaquetas que es mi favorita pero también ahora mismo pues una Sandra Carrasco que es una mujer maravillosa Rocío Márquez María José Hierro hay 20.000 siempre o siempre a la mujer ¿qué te quedas de Lola y qué te quedas de Rocío? que yo creo que son las dos más grandes una por su voz otra por su temperamento y por su yo diría la forma de actuar de interpretar Lola no cantaba Lola interpretaba exactamente a mí lo que me encanta lo interpretaba a mí lo que me encanta de Lola era eso yo muchas veces cuando escribo y cuando compongo y cuando escribo poemas lo escribo pensando en cómo lo recitaría Lola porque ¿en serio? hace poco escribí un requiem para la porque murió un perro mío que tenía y yo cuando escribí ese requiem estaba pensando en cómo lo estaría recitando Lola y cómo entre medias empezaría con los palillos con lo que fuera hacer cualquier cosa y es así y luego pues de Rocío pues evidentemente la voz la elegancia de esa mujer ese mujerón tan grande tan exagerada esas manos que tenía ella de virgen enormes que tenía y un poco todo ¿y cuando ves ahora en la tele cómo se está hablando de Rocío? ¿tanto que sacan todo? Lo primero que la televisión consumó las gustas y en todos estos temas de Rocío pues tampoco a mí me gusta la Rocío artista la Rocío de que por ejemplo sacan las cosas de baúles no sé qué puede interesar porque ves un poco las cosas que tenía ella pero ya esa utilización de todo eso no me interesa mucho Supongo que hay mucha gente ahora que te está viendo y ya te esté prejuzgando me gustaría que compartieras una cosa de tu abuela de cómo la cuidas en verano tu abuela es ciega cuéntamelo ¿me lo cuentas? ¿lo compartes? Sí hace poco bueno hace poco grabé una canción que dentro de un tiempo saldrá que está inspirada en su vida y mi abuela para mí es un poco un ser maravilloso en el cual me inspiro diariamente pues es una mujer que por complicaciones médicas y demás se quedó ciega pero es una mujer que ha sabido tirar para adelante una fortaleza enorme yo no daba crédito y yo no he dado nunca crédito en mi vida la fortaleza que tiene esa mujer y la bondad es una mujer muy buena que como digo yo no respira para no molestar y con ello me quedo de ella ¿qué queda de Álvaro de Moradillo de Roa? pues que queda todo o sea yo vivo en Madrid ahora mismo pero yo soy moradillano y yo siempre digo a mí la gente cuando me pregunta ¿de dónde eres? de un pueblo muy pequeño de Burrus que se llama Moradillo de Roa con unas bodegas que quitanle el sentido siempre lo digo y yo siempre cuando me preguntan yo alardeo de mi pueblo me encanta y es lo que hay todos los primeros trabajos que quizás es también lo que te hace un artista grande son tuyos escritos compuestos música letra absolutamente todo sí ¿qué es lo más complicado para ti el cantarlo el interpretarlo el escribirlo el componerlo pues yo creo que complicado no por alardear de nada pero no hay nada respecto a que yo en el momento que grabo todas estas canciones pues sí que puede ser complicado los arreglos que tú en el primer momento que cuando tú haces una canción luego hay que arreglarla y tienes tan metida en la cabeza la versión original sin arreglar que te cuesta un poco despegarte de ella eso puede ser lo más complicado pero luego como en el momento que escribo que compongo y tal va un poco todo rodado porque ahí me viene el duende y bordo todo y lo suelto todo pues ahí viene tú bueno me voy a levantar un segundo porque antes de hacerle las dos o tres preguntas últimas que tengo preparadas me gustaría vivir con todos ustedes el arte de Álvaro aquí en directo para ello me voy a levantar porque tengo aquí preparado el micro porque nos vas a interpretar un tema tuyo ¿no? un tema por cierto maravilloso que vamos a escucharte ahora y luego hablamos otro poco genial muchísimas gracias Álvaro Sol aquí con nosotros en 8 Magazine escuchen y deleitense porque es canela en rama música en directo quiero salir de esta treina y que me roce el aire quiero salir de esta treina que me roce los puñales y que hagan sangrar mis veinas y no en el alma nunca al aire hablo de la oscuridad cuando me siento vacío no me quiero despertar porque mi luz ha perdido clavé antes de maravilloso ya me diste un lirio blanco y un clavé y un clavé el clavé se ha marchitado el lirio va a nacer la muerte más señalado oscuro y un clavé se ha marchitado hablo de la oscuridad cuando me siento vacío no me quiero despertar porque mi luz ha perdido hablo de la oscuridad la muerte más señalado y un clavé se ha marchitado 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 que hablo de la oscuridad Lo, 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 lo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Siento que no haya público. Álvaro, puedes sentarte. Me voy a retirar el micrófono. Qué voz absolutamente genial tienes. Quiero decir a la gente también que no deje de bucear un poquito en las redes sociales y escuchar un tema, se llama Pérdida, y lo compartes con la maravillosa Sandra Carrasco, un tema, yo creo que de belleza subrenatural. Muchísimas gracias. ¿Cómo accede a cantar contigo? O al revés, dentro de poco será al revés. ¿Cómo accedes a cantar con ellos? No, yo creo que los dos accedimos. Sandra es una de mis mejores amigas y yo soy su estilista. Y fue cuando yo dije, oye Sandra, que voy a grabar un disco. Y me dijo ella, pues no sé tú, pero yo voy a cantar en ese disco. Y yo, pues genial. Y pensé en una canción como de la ruptura de una pareja, un desamor muy grande, y dije, Sandra, ya tenemos nuestra canción. Y fue grabarla y ya está. Y para mí una de las mejores cosas que he hecho en mi vida artística y en mi vida personal. Es preciosa la canción, ¿eh? Muchas gracias. Entre los dos, suena divinamente. Porque es tan difícil triunfar cuando uno ya tiene esa voz, ¿no? Que se me parece mucho a la de Poveda. ¿A la de Poveda? Sí, sí. Nunca me han comparado con Poveda. Siempre me han comparado que las comparaciones... No siempre son odiosas, porque adoro a Miguel Poveda. Me han comparado muchas veces con Carlos Cano. También, sí, es verdad. Sobre todo cuando canto más grave y adoro también. Como María Dolores, ¿no? Pero no lo sé. ¿Y por qué es tan difícil dar ese pequeño salto? Pues no lo sé. Ahí no entra en juego los artistas. Porque tú ves que hay artistas que son maravillosos y que dices tú, ¿por qué no has dado el gran salto? ¿Y por qué no estás en lo más alto? Y luego ves a artistas que pueden ser más mediocres o no. Cada uno está en su territorio y en su terreno. Pero como que muchas veces no está todo muy bien repartido y eso da pena. Pero ya llega un punto que tú no lo puedes controlar. Entonces no sé de qué depende. No sé qué eslabones hay para que todo ruede. Pues Álvaro, te deseamos muchísimo éxito. Te lo aseguramos que lo vas a tener. Y esta es tu casa. Seguirá siendo tu casa para cuando quieras. Y buceen, porque busquen Álvaro Solá. Tiene un maravilloso Spotify donde vais a poder ver sus seis temas. Son siete temas que son cada uno mejor. Álvaro, muchísimas gracias y muchísima suerte. Esperemos verte más. Muchas gracias. A ustedes decirles que mañana volvemos a eso de las cuatro y media aquí en la ocho. Siempre en directo y con ustedes. Nos vemos mañana. Sean buenos. Hasta mañana. Que no me veas llorar, que no me veas llorar. Quería antojar que me atormentara.